Docentes en Diálogo. Entrevistas y reflexiones. Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos a un nuevo espacio que abrimos en esta Subdirección de Formación Continua y Centros de Maestros, Diálogos Docentes. Este es un espacio en el que invitamos a las maestras, a los maestros, a compartir sus experiencias. Como dice Pablo Freire, lo primero por donde iniciamos en el diálogo es aprender a escuchar. Les invitamos a que compartan con nosotros sus experiencias que desarrollan de manera cotidiana en sus espacios de trabajo. Compartan con otras maestras, con otros maestros, para hacer un diálogo más ameno, más profundo, más crítico y abrir el horizonte para la transformación de la educación básica. Bienvenidas, bienvenidos, disfrutemos este nuevo espacio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de Docentes en Diálogo, Entrevistas y Reflexiones. El día de hoy contamos con la presencia de tres extraordinarias docentes de inglés del nivel educativo de primaria. Buenos días, maestras, ¿cómo están? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Podría por favor presentarse con nuestra audiencia? Buenos días, mi nombre es Yasmin Garduño, yo soy docente de primaria, trabajo en Toluca por las mañanas y en Sinacantepec en las tardes. Tengo una preparación de licenciado en Derecho, sin embargo también tengo una maestría en Educación y una maestría en Enseñanza del Inglés. Llevo trabajando once años en el programa y pues con gusto de estar aquí. Gracias. Mi nombre es Fabiola Cruz Arellano, soy docente de inglés en el nivel de primaria en Toluca y pues tengo la experiencia de catorce años en el programa, desde que inicié el programa de inglés en el Estado de México he empezado a trabajar con él en el nivel de primarias y pues aquí estamos, estudié en la Escuela Normal de Acacomulco, orgullosamente normalista y pues aquí estamos. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Berenice Díaz García, soy docente de inglés, trabajo también en Toluca, estudié la licenciatura en la Enseñanza del Inglés y pues la verdad es que me enorgullece y la verdad es también estar aquí para poder apoyar con esta entrevista. Muchas gracias, muchas gracias maestras. ¿Podrían platicarnos por favor un poquito de cuál es el perfil de un docente o una docente de inglés en primaria en el Estado de México? ¿Ustedes tienen algún tipo de certificación? ¿Cómo se llaman esas certificaciones? Porque vemos que tenemos diferentes perfiles profesionales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede alguien o cómo han ustedes logrado ser maestras de inglés de primarias públicas? Bueno, la normativa ha cambiado con los años. Antes podías ingresar con alguna licenciatura que fuera afín, pero siempre cumpliendo con un marco de cupo europeo con un nivel de B2. Tienes que tener certificaciones avaladas y que se transforman a nivel nacional en un CENI 12 o un CENI 15, dependiendo tu nivel académico. Actualmente, por UCCAM, ya solamente puede ser, a lo que yo tengo entendido, es licenciado en lenguas, licenciado en enseñanza o docente normalista con énfasis en inglés. Sí, pero sí es necesario tener el B2 forzosamente y esta certificación se llama CENI. Ok. Entonces, ya con esa certificación, tú ya puedes poder entrar al sistema para poder ser docente de inglés. Entonces, es muy importante tener esa certificación. Ok. En mi experiencia, cuando termino la licenciatura en educación normal, con especialidad en educación secundaria, me ofrecen la oportunidad, se abre este programa de inglés y me dan la oportunidad de trabajar en primarias aquí en Toluca, relativamente cercano de donde vivo y pues decido tomar la oportunidad con este programa, con miras a futuro, de que el programa creciera y que hubiese más oportunidades laborales y ampliación del programa en todos los niveles, tanto en preescolar y primaria, que fue lo que se ofertó en ese año, en el 2010, cuando yo entré en el programa. Inició unos meses antes, en el 2009, pero de manera formal ya en el 2010. Ok. Bien. Gracias, Maestra Fabi. Siendo la mayoría maestros normalistas. Todos éramos normalistas en el inicio, cuando entramos. Ya después se dio la apertura a que entraran maestros de otras, de universidad o con formación universitaria, otras licenciaturas. Bien. Y, Maestras, ¿cuál es la razón de ser de un docente de inglés? ¿Para qué van a las escuelas? ¿Qué es lo más importante de su labor, su tarea principal? ¿Cuál sería? Pues, enseñarles este idioma tan bonito que es el inglés, que es un idioma que necesitamos saber todos porque ya es global, ¿no? Entonces, es un medio de comunicación. Entonces, es muy importante que todos nuestros alumnos pues sepan el idioma, a pesar de que, pues ya se usa en todos lados, ¿no? Hasta con los juegos, los videojuegos que ellos utilizan, las canciones que les gustan. Entonces, también abrirles ese panorama también a otra cultura, que hay cosas más allá. Ok. Muy bien. Brindar una educación inclusiva que fortalezca la educación de los niños en este nivel, que puedan ellos aprender desde una edad temprana un segundo idioma, como lo comentaba la compañera, les abre un panorama diferente y, pues ya también está establecido en la Ley General de Educación, que es algo que los niños deben de tener la oportunidad de aprender un idioma desde una edad temprana. Bien. Y en el entendido de que ustedes están desarrollando estas habilidades lingüísticas en sus niños, ¿qué significa entonces hablar inglés para ustedes? ¿Qué es que sus estudiantes puedan hablar inglés? Comprenderlo, expresarlo. Ok. Pensarlo. Expresarlo. Sí. Pensarlo, ¿no? Hasta, a lo mejor podría ser hasta soñarlo, ¿no? Desde tus pensamientos o tus sueños, los pienses en inglés, ¿no? Todo el tiempo. Eso sería maravilloso. Entonces, estamos en el proceso. Ok. Y sobre todo en medio de comunicación, porque es básicamente lo que enfoca un nuevo, otro idioma diferente, comunicarse con otras personas del mundo. Sí. Claro, que no se cierren a su comunidad, que tengan ese panorama general de que afuera de Toluca, afuera de su comunidad, hay un mundo diferente y que pueden inclusive ellos viajar a un país diferente, entenderse y comunicarse. Y esto, pues, obviamente lo van a hacer a través de un segundo idioma. Y el inglés, pues, es un idioma universal que en la mayoría de los países se habla y con el cual ellos se pueden comunicar y entender. Sí, totalmente. Y los programas de estudio pasados y el programa de estudios actual, ¿tienen similitudes en cuanto al perfil de egreso con el cual ustedes están en la mira de que sus estudiantes, pues, terminen la primaria? Bueno, podríamos enfocarnos primero en los planes de estudio. En un plan de estudio 2011, se hablaba de un alumno al centro y este alumno tiene que alcanzar un perfil de egreso enfocado a un nivel A2 del marco común europeo. ¿Qué abarca este marco común europeo? Bueno, pues, es que el alumno sepa comunicarse con otros, que sepa dar información personal, que se ubique geográficamente, que utilice algunas expresiones para poder y ofrecer ayuda. Básicamente eso. Y se enfocaba en prácticas sociales del lenguaje, en donde se enfocaba básicamente en estos temas. Cambia a 2017 y toman muchas similitudes del programa 2011, con algunas variaciones, pero siempre enfocados al marco común europeo de nivel A2. Ahora, en el 2022, desafortunadamente, no conocemos un programa de estudio enfocado a inglés. Se lanzó un anexo que tenía que ver con lengua extranjera, fue un borrador, no se tiene como un documento oficial, en donde te da algún parámetro similar al marco común europeo. Bueno, en el programa 2011-2017, hablaba mucho en los primeros años, tercero, preescolar, primer, segundo, de ese contacto y familiarización con el idioma de los niños. Ya a partir de tercero, cuarto y quinto, ya era el uso formal, un poco más formal y aprendizaje formal del idioma. Y ya en secundaria, pues, era la consolidación de todo ese idioma para que pudieran alcanzar el B1, que es lo que pretende el nivel en secundario, pretendía. Entonces, pues, nosotros nos quedábamos en el A2. Desafortunadamente, pues, por las características de nuestras escuelas, que a lo mejor no dábamos o no llevábamos el trabajo de la asignatura o de la disciplina, como lo proponían los planes y programas, que eran dos o tres sesiones a la semana de inglés, pues, no podíamos alcanzar ese nivel y, pues, difícilmente lo alcanzábamos con las estrategias o con los exámenes que se les aplicaban a los alumnos. Pero, pues, está esa parte de que también el alumno ya tiene ese contacto y familiarización con el idioma y eso es a lo mejor lo que dábamos nosotros en primaria con los niños, que haya ese contacto y familiarización con el idioma. Sí. Entonces, ¿ustedes trabajan en una sola escuela y en esa misma escuela en donde trabajan, o si trabajan en más, nos gustaría conocer un poquito más de su horario semanal, tal vez, y en la escuela les dan a todos los grados y a todos los grupos de todos los grados o cómo está su horario? Pues, yo trabajo en una escuela nada más y le doy clases a diez grupos y les damos clases de dos horas a la semana a cada grupo. Lo cual, como dice mi compañera, pues, realmente es poco, ¿no? Para inglés es poco para poder lograr ese A2 que nos están pidiendo en el perfil. Y, regresando un poquito, por ejemplo, nosotros programas trabajábamos con prácticas sociales, ¿no? Para que los niños pudieran tener esa conversación y pudieran tener esa comunicación hasta para pedir comida, pedir agua, dar apoyo, ¿no? Pedir apoyo. Pero siento que dos horas es poco, sin embargo, pues, también con otros maestros tienen que dar sus clases y hasta los promotores. Pues, es poco tiempo y realmente nada más el entorno que tienen en inglés es, pues, con nosotros. Afuera, pues, no tienen ese apoyo. Bueno, aquí respecto a la carga horaria va a variar mucho. Cabe decir que nosotros somos, no tenemos una categoría, eso es importante mencionar. Como docente de inglés no se ha formalizado una categoría que pudiéramos decir tengo estas funciones específicas. Nuestra categoría ahorita es profesor titulado. Al ser profesores titulados cubrimos una jornada de 25 horas semanales por escuela. Estas 25 horas se van a dividir en los grupos que tú atiendes. Va a depender mucho de tu directivo y va a depender mucho de la organización escolar de los grupos que estés atendiendo. Según los lineamientos de inglés, tú marcas 10 grupos. Con esos 10 grupos tú tienes que trabajar 2 horas a la semana cubriendo 20 horas. Y las 5 horas que sobran tú tienes que elaborar proyectos, tienes que revisar, porque nosotros también emitimos una calificación a diferencia de las promotorías. Nosotros tenemos que llevar el seguimiento y evaluación de los alumnos. Tenemos que realizar otras tareas como ceremonias, pliodecos morales. Eso depende de la organización de tu escuela. En mi caso yo trabajo en dos turnos. La organización es un poco diferente en cada escuela. Lo único que tiene similar es trabajar con 10 grupos, 2 horas a la semana y un seguimiento y evaluación por cada alumno. Y eso es otra carga importante. Porque, por ejemplo, los docentes de inglés trabajamos en escuelas prácticamente del centro. Si son escuelas del centro, tienen muchos alumnos. Estamos hablando que tengo 700 alumnos en una escuela y tengo 1.000 en otra. Entonces, evalúa a 1.700 alumnos. Es una carga horaria complicadita, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Claro, totalmente. Cuando hablamos de evaluación, esta observación permanente, constante, global de los estudiantes, hablamos de esta observancia de competencias, perdón, habilidades lingüísticas, ¿no? Para comprender y para expresar por cada estudiante. Está súper pesada. Sí, es complicado. A pesar de que tenemos esta hora, no es suficiente. Entonces, cuando dijeron, bueno, van a tener esa hora para poder, bueno, esa hora diaria para poder evaluar. Pero, ¿cómo es una hora? Una hora diaria. Una hora son 60 minutos. Sí, bueno, yo creo que ni los 60 minutos, porque a veces en lo que tú sales del salón, si tienes el proyector y vas corriendo al espacio que tú tengas para poder realizar esa evaluación, ya no son 60 minutos, ya se hizo menos. Pero si te llega a hablar la directora para alguna situación, si te habla algún maestro para alguna situación, si te habla el alumno, ya no son 60 minutos. Entonces, tú tienes que hacer tus evaluaciones por alumno de la jornada de ese día. Son demasiados. Más aparte, tenemos alumnos con alguna situación donde hacemos los ajustes, por ejemplo, en la planeación y esa hora también es para hacer materiales, para buscar a lo mejor algún video en internet, bajar materiales o hacer los propios, porque ahora con el nuevo programa ya no hay materiales en internet que nos puedan apoyar como en el programa pasado que era específicamente de inglés. Ahora tenemos que hacer nuestros propios materiales y esa hora no nos da para nada, no nos da tiempo. A la hora que Alex se refiere es que en una jornada diario asistimos 5 horas a la escuela. Entonces, dentro de esas 5 horas, 4 horas se enfocan en la enseñanza del inglés y una hora que en realidad no es una hora, son 50 minutos, 40 minutos, está enfocada al seguimiento y evaluación de los alumnos o la elaboración de materiales. Que también es un apoyo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el nivel de secundaria en una sesión de 50 minutos las y los docentes tienen que evaluar en el transcurso de su enseñanza de 50 minutos y ustedes les dan, bueno, 50 minutos llegamos al día. Eso también es un poquito de ventaja, ¿no? Sí, es. Volvemos a lo mismo. María, de tenerlo en la escuela. Lo que pasa es que nos han quitado también esa parte. Considero yo que también como humanos necesitamos esa parte también de tener un espacio para olvidar un poquito el trabajo y ya no tenemos esa parte de a lo mejor poder apoyar o interactuar con los niños en su recreo porque ya solamente estamos dedicados al trabajo y no tenemos esa oportunidad como de a lo mejor relacionarnos con ellos en esa parte de de sus actividades lúdicas que a lo mejor se acerquen a nosotros y nos decían porque nos decían a mí me pasaba no se me yo creo que sí también a ellas en el aspecto de que a lo mejor hello miss, how are you? y era como esa oportunidad para que los niños utilizaran el idioma sin una presión de que ah pues estamos en la clase y tengo que participar porque así me lo exige el programa y era como que más natural más libre más orgánico de esa parte de ellos y ahora con esta parte pues estamos prácticamente evaluando haciendo material que es una actividad que no se termina solamente en la escuela esta actividad va más allá o sea tenemos que seguir planeando haciendo material en casa no es algo que se quede solamente en las tardes si es que tienes solamente un turno y fines de semana ¿no? claro y si tienes dos turnos ¿cómo le haces? ahí es muy pues de mucha habilidad porque por ejemplo llegas en la tarde y tienes que checar lo que tienes que hacer y material que tienes que tener para la siguiente clase y los fines de semana adaptarlos para poder cumplir con otras planeaciones porque ese es otro aspecto muy importante que ha cambiado anteriormente en los programas pues tú planeabas conforme al currículo y no importaba en qué escuela estuvieras pero ahora con los proyectos los proyectos están enfocados a problemáticas escolares y la problemática que tengo en el despertino no es la misma que en el matutino y eso me hace cambiar mis planeaciones y ahora como que es un poquito más de trabajo ¿no? ahora trabajar con los proyectos y aparte que es algo nuevo entonces también lo nuevo te saca de onda y no sabes ni por dónde empezar pero bueno ya le estamos agarrando la onda que bueno Fabi ¿no nos compartiste en cuántas escuelas en cuántas escuelas yo trabajo en una sola escuela hasta este ciclo escolar empecé a trabajar con 10 grupos dos horas a la semana pero desde que inicié a trabajar en esta escuela en el centro de Toluca trabajé con 22 grupos una hora a la semana que era prácticamente muy poco tiempo para la enseñanza de un idioma y para lograr los objetivos que pretendían en los programas en ese momento en 2017 y en 2011 afortunadamente este ciclo escolar pues ya trabajo con 10 grupos pero aún así pues me descuidamos esa otra parte de los chicos que ya estaban acostumbrados a su clase de inglés y afortunadamente en mi escuela cuento con el apoyo de docentes frente a grupo que han tomado algunos cursos y estrategias por parte de centros de maestros de los cursos que implementaron por parte de inglés como el hand by hand y opinalos school me parece son en los programas y las docentes se han fletado y han agarrado el programa de inglés como si fuera de ellas y solamente les apoyo con material me dicen tal tema vamos a ver esta problemática nos podrías compartir material y ya ellos lo aplican ya ellas lo llevan a la práctica e inclusive son tres maestras en mi escuela las que han participado en estos cursos más sin encambio han motivado a sus compañeras de grado y ellas también lo trabajan entonces pues ahí se ve cuando hay la disposición y cuando los docentes frente a grupo pues también quieren ver ese avance y que los chicos pues no se queden en ceros o que hasta ahí se corte la enseñanza del inglés perdón compañeras en el nivel de primarias disculpen ustedes para las maestras y maestros de inglés de primaria ustedes tienen a un asesor académico a una figura que las que las direcciones que les apoye tanto teórica como prácticamente o en la práctica en su en su lado profesional hay alguien que les ayude bueno existen figuras educativas como pertenecemos a la pues a las primarias nuestra figura educativa es el subdirector y el director y el supervisor pero en el programa de inglés nosotros pertenecemos a un programa que se llama PRONI este PRONI tiene varias figuras educativas como son los líderes regionales en este caso tenemos una líder regional de Toluca que nos da pues orientación respecto al programa de inglés antes en el programa 2011 y 2017 estaba como más inmiscuida con nosotros desafortunadamente con este plan 2022 y lo digo desafortunadamente porque si bien es cierto ahora pertenecemos a una comunidad escolar y trabajamos bajo proyectos esta parte académica que teníamos nosotros un soporte se ha ido un poco descuidando supongo yo que por las funciones que cada una de las áreas tiene pero ese acompañamiento puntual que teníamos en otros programas se ha visto un poco mermado se hizo la solicitud aparte para la subdirección regional y se nos ha brindado un acompañamiento en dos o tres ocasiones este ciclo escolar y pues esperamos que sigamos contando con ese apoyo si excelente es que ahora con este nuevo cambio con este nuevo programa ya digamos somos más parte de la escuela ya nuestra directora y su directora ya están como más al pendiente de nosotros y si cabe mencionar que nuestro líder académico si nos apoya en cuanto nosotros se lo pidamos ella tiene algunos días y algunos horarios en los que nosotros podemos asistir a su oficina y ella con mucho gusto nos abre las puertas para ir a para apoyarnos y sobre todo este tiene mucha información sabe mucho de las metodologías sabe mucho de los programas pero como bien dice este si se ha descuidado un poquito porque ya pertenecemos como más a la escuela ya nuestra directora está más pues nos debe más acompañar pero sin embargo si tenemos ese apoyo de nuestra líder académica bien y en la escuela cuál es el papel del subdirector académico y del directivo con respecto a su trabajo como docentes de ingresos bueno en mi caso la subdirectora es la encargada de revisar mi planeación que esté de acuerdo al nuevo programa y también derivado de eso pues hay visitas de acompañamiento en nuestras clases y ella pues acude frecuentemente a observarnos para que ella a su vez junto con la directora que autoriza nuestra planeación y que está muy al pendiente de nuestro trabajo porque al menos en mi caso en cada consejo técnico hay una participación del área de inglés respecto a los avances o respecto a los proyectos que estamos implementando con la nueva escuela mexicana y pues se les pide a los directivos hacer un reporte de manera trimestral sobre las actividades del programa de inglés ese es otro avance bueno aquí que me menciono porque a lo mejor el público que nos ve no entiende por qué estamos diciendo esto nosotros nos guiamos bajo unos lineamientos lineamientos operativos de PRONI entonces estos lineamientos nos dan las funciones que cada una de las personas educativas actores educativos debe de tener antes no existía esto tú como que intervenías directamente en las subdirecciones regionales con el líder académico actualmente ya se tiene eso es otra ventaja ya se tiene más participación por parte de sus directores directores y supervisores porque al hacer este informe trimestral pues tienen que verse involucrados en las clases de inglés te van te observan te dan una retroalimentación el asesor metodológico y esto también nos ha ayudado mucho a tener esa coerción entre autoridades educativas el acompañamiento porque de repente era pues ahí viene la maestra de inglés y al fin y al cabo tiene a su líder académico y hay que se hagan bolas pero ahora no ahora sí todos estamos como muy inmersos y sí tienen que ir a observar a pesar de que no saben a lo mejor el idioma que yo creo que es un punto que no está a favor de ellas en el personal de mis directoras no saben a lo mejor inglés tienen algo como básico pero no saben de las metodologías del inglés no saben de ese programa de inglés entonces sí cuesta un poquito más de trabajo sin embargo a su conocimiento sí dan esa retroalimentación de lo que ellas saben y yo creo que todo funciona todo sirve digo nosotros somos las especialistas ellas con lo que saben podemos poder hacer un mejor trabajo sí cuando alguien está observando bueno cuando alguien viene a tu grupo y observa tu clase de inglés ¿cuáles son esos aspectos específicos que observa de tu clase de inglés? bueno sería el classroom management que sería como el control de grupo el que tengas una planeación que esté acorde esa planeación con la metodología que tengas un nivel de inglés porque también es importante un tono de voz una pronunciación ¿qué más chicas? el uso de materiales el uso de materiales didácticos que no nada más es entre ni estar escribiendo en el pizarrón sino que haya como esa diversificación de materiales y también creo que un punto importante es la evaluación formativa que ahora pues no nada más es este con un examen ¿no? con un examen demuestro lo que el saludo no sabe sino ahora pues también con el uso de diferentes instrumentos de evaluación rubricas checklists todas esas estrategias y portafolio de evidencias que tenemos que implementar para demostrar el aprendizaje de los saludo acá de mi escuela es que seguir tu planeación así como va porque si me dice mucho mi subdirectora ya tomaste tiempo para hacer esta planeación ahora llévala o sea llévala a cabo porque ya lo hiciste bien llévala a cabo si tienes este material pon ese material entonces y sobre todo que se hable lo más que se pueda en inglés en el aula porque es el único contacto que tienen los alumnos con el idioma que hable inglés en el aula quien la docente o los estudiantes todos 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 si que se vea esa interacción que el niño te comprenda pero que también pueda producir a lo mejor no va a ser 100% pero decimos de repente el spanglish ya con eso creo que logramos bastante entonces por ejemplo si tú estás hablando en inglés dando cualquier instrucción y las niñas y los niños llevan a cabo la instrucción es que te están entendiendo te están comprendiendo eso es algo positivo y después también observan entonces me imagino que las personas que las observan también se fijan en que tanto los niños pueden expresarse por ejemplo para pedir permiso para ir al baño o maestra no entiendo o puedo pedirle la pluma prestada a un compañerito esas cosas ese tipo de frases que son que se usan diariamente en el aula es un punto a favor para nosotros y yo creo que a todos nos vuelve locos y emocionados de que los niños puedan lograr eso si claro y es gradual totalmente oigan y estas personas que les brinden que les brinden acompañamiento académico no hablemos de lo real sino de ustedes han pensado como sería en un tal vez utópico tal vez no tan utópico sino como a ustedes les gustaría que una persona que les da acompañamiento fuera que te gustaría que tuviera en su en su persona adjetivos en su persona como tal y ese acompañamiento que te gustaría que tuviera más aspectos teóricos aspectos prácticos cómo sería este acompañamiento perfecto para ti es que vamos a hablar sobre acompañamiento si bien tenemos observaciones no recibimos un feedback y eso sería un área de oportunidad ok porque llevan su checklist y empiezan a observar ah disciplinas y esto pero esto no te lo muestran no te lo muestran se va a dirección a que te lo firmen y yo así de ajá y les cuento o sea qué hago lo estoy haciendo bien más o menos voy encaminada no les muestran ese feedback ok considero que están viendo un poco también de la parte y la relación que haya con con los colegas o esa comunicación que haya entre el colectivo porque en mi caso pues yo sí a veces sí hablo mucho de feedback con las docentes frente al grupo inclusive me podrían decir si lo estoy haciendo bien está de acuerdo a lo que ustedes están trabajando y también a mí me sirve para yo saber qué es lo que tengo que reorientar qué es lo que tengo que hacer pero sí muchas veces ha salido de mí el pedirlo el decir de subdirectora a directora considera que las actividades que estamos haciendo van bien están bien pero pues también depende mucho como que esa comunicación y confianza que haya con el colectivo y con los actores educativos sí claro pero si alguien te observa entonces tú consideras que es parte de sus funciones darte esta retroalimentación o tienes que solicitar claro en muchas ocasiones inclusive la asesora metodológica o las personas que van a observar me comentan pues consideramos que hace falta mejorar esto podríamos hacerlo de esta manera nuestro líder académico cuando va creo que sí nos da esa retroalimentación bueno al menos a mí en mi persona cuando ha ido a evaluarme cuando ha ido a observarme digo evaluarme porque a veces nos sentimos como una evaluación ¿no? inspeccionando lo que estamos haciendo pues sí he recibido esa retroalimentación y también de la asesora de la asesora metodológica de mi supervisión ok ustedes han recibido formación espacios de formación tienen en un ciclo escolar se juntan ustedes las y los docentes de inglés ¿cuántos ustedes saben cuántos docentes de inglés hay en Toluca de escuelas primarias públicas? aproximadamente 35 y en el estado aproximadamente 159 pero con 159 docentes no alcanzamos a cubrir la totalidad de escuelas primarias que tiene el estado entonces hace falta esa apertura al programa por eso a lo mejor en un principio comentaba esa parte aceptamos nuestras plazas bajo las condiciones que en ese momento nos dieron pero con esas miras al futuro de que el programa creciera y pues lamentablemente creo que no ha sido el sí de hecho de hecho en la zona donde yo trabajo mi escuela es la única que tiene inglés entonces digo wow hay una escuelita que está en la esquina de mi escuela también y no tiene el idioma no tiene inglés tampoco no tiene un docente de inglés entonces sí me impresiona cuando yo llegué a esa zona que solamente esa escuela tuviera yo le hablo yo le digo oportunidad que aprendan el idioma y por lo que entiendo entonces también dentro de esta escuela donde hay una especialista del idioma en ese caso tú Ale no todos los grupos reciben las clases en inglés no este ciclo escolar no nos quitaron bueno en mi caso nos quedaron tres grupos porque nada más teníamos que atender a diez yo tenía trece nada más teníamos que atender a diez por esta situación que comentábamos que tenemos nos están dando cinco horas para poder evaluar y hacer materiales porque cuando nos venían a observar en este caso nuestro líder académico en una junta y pues platicaba se dieron cuenta que nosotros no teníamos tiempo para evaluar no teníamos tiempo para hacer materiales llevábamos a toda la escuela entonces no teníamos tiempo ni de respirar entonces por eso se nos ofreció este espacio y sí le tuvimos que quitar inglés a tres grupos que ya el próximo año tenemos que retomar con esos niños pero no se les deja solos totalmente este se apoya uno de los de sus profesores titulares para poder para darles material y ellos puedan este trabajar con ellos para que lo que ya trabajamos con ellos no se pierda pero también no sé si a ustedes les pasa pero los niños nos buscan porque ya no me das clase mis y hello good morning entonces pues hay que explicarle un poco a los niños de repente yo me doy mis escapadas pero a veces se complica porque si hay que hacer todos estos materiales y hay que aprovechar esos 50 o 40 minutos sí con respecto a las capas perdón a los espacios de formación que ustedes han tenido en este ciclo escolar o en los pasados porque si han tenido espacios de formación sí qué nivel de satisfacción tienen con respecto a estos espacios de formación que les han proporcionado y por qué bueno es que aquí hay que diferenciar espacios de formación el docente especialista del inglés puede buscar formación en centros de maestros yo he acudido al centro de maestros Toluca 1 y Toluca 2 y te ofrecen ofertas educativas especializadas en inglés podría decir que son buenas atienden a muchas necesidades ahora aspectos de formación que se nos ha brindado de manera general como colectivo dentro de su dirección regional Toluca hemos tenido tres capacitaciones en donde compartimos experiencias y se nos ha dado alguna asesoría ha sido buena porque hemos compartido este nuevo sistema un nuevo formato de planeación cómo nos estamos orientando a estos nuevos proyectos siento que es buena pero nos hace falta más siento que nos necesitamos más acompañamiento respecto a las metodologías a las nuevas metodologías cómo emplear un Steam en inglés cómo emplear un ABP en inglés una ola invertida claro consideramos que a lo mejor sí está habiendo mucho apoyo en cuestión metodológica y estoy totalmente a favor de que nos han estado ofertando mucha formación en ese aspecto más sin en cambio también se ha estado dejando un poco de lado cursos sobre el dominio del idioma nosotros al estar en primaria el nivel que utilizamos con ellos pues es menor entonces es básico entonces pues no nos da la oportunidad o no tenemos esa oportunidad como de seguir aumentando nuestro nivel de idioma y eso que comenta este nosotros tenemos que pagarlo por fuera y las clases ingles pues no son muy económicas que digamos no son costosas y aparte hay que dedicarle tiempo pues después del trabajo pero estos cursos que nos dan que son gratuitos en el centro de maestros la verdad es que sí me parecen muy buenos a mí me gustaría la verdad que fueran como más pero sin embargo también a veces no se pueden porque también tenemos otras obligaciones no solamente como maestras sino como a lo mejor mamás en casa no sé algunas otras actividades que tengamos pero sí son muy importantes tomarlas pero sí estoy muy a favor contigo que el idioma sí ha bajado un poquito porque pues usamos un nivel básico y como queremos seguirlo estudiando y practicando pues tenemos que pagar por fuera estaría padrísimo ¿no? que hubiera unos cursos en el centro de maestros donde el nivel fuera un poquito más alto y podamos seguir capacitándonos bien chicas ¿cuál es el papel que ustedes juegan o el rol que tienen en un consejo técnico escolar? como maestros de inglés me decías que ya son parte del colectivo ya son maestros pero en este consejo escolar ustedes ¿cómo interaccionan con los demás docentes? ¿cuál es el aporte que ustedes hacen para ellos y ellos para ustedes? ¿cómo funciona? pues ya es más yo siento que ahorita ya es más importante ya estamos un poquito más importantes para ellos porque ya somos parte si lo debo decir la verdad honestamente porque de repente sí pues nos tenían como un poco apartados la de inglés pero ahorita ya es mi sale ya vamos a integrarla y también ha sido una lucha de oye me integras en tu ceremonia oye me integras en tu proyecto pero ahorita ya por ejemplo nuestros directivos también es inglés también es artes porque pertenecemos a lenguajes entonces ya como trabajamos en proyectos ya tenemos o sea yo soy ajonjolí todos los moles yo tengo que estar en cada uno de los grupos y qué vas a hacer cómo le vas a hacer me integro con esto vamos a apoyarnos y para unificarnos entonces yo siento que ahora con este programa a pesar que no es un programa 100% para inglés estamos un poquito más inmersos ahora y más tomados como en cuenta claro como que se reconoce más la función del docente y la figura del docente de inglés en educación primaria bueno a mí me pasaba que en consejos anteriores a veces yo era la que tenía que decir es que yo en el área de inglés trabajé esto hice esto y estos son mis resultados en el consejo técnico pero ahora resulta que pues ahora con los nuevos consejos quienes hablan de esa vinculación de esas actividades de esos logros son los mismos docentes frente al grupo porque están viendo que los proyectos que nosotros estamos trabajando realmente son de apoyo y ayuda para los que ellos están de igual manera trabajando entonces sí estamos contribuyendo estamos poniendo nuestro granito de arena y pues también es muy gratificante el ver que ellos también reconozcan nuestro trabajo y también los directivos y su director bueno y este al ser un órgano colegiado ahora ya nos toman en cuenta para la organización de los proyectos como dice Ale al tener campo formativo lenguajes y estar inmerso artes inglés y lengua materna ya tiene que pensar cada uno de los actores cómo vas a hacer ese proyecto para que haya esa coordinación es muy interesante ya estos consejos técnicos pero entonces su participación no es con el docente titular del grupo no es 50-50 digamos que salimos siendo apoyo o si es 50-50 pues yo creo que ya será 30-30-30 porque ya se tiene que involucrar en la educación artística y en la lengua materna ok entonces en un proyecto entramos tres disciplinas por así decirlo de hecho hasta en los consejos técnicos en mi escuela nos toca también a los de inglés nos toca dar el consejo técnico entonces tienes que ir preparada tienes que leer entonces ya antes decíamos le toca primero segundo tercero dar el consejo técnico pero ahora son promotores y es la docente de inglés entonces pues ya estamos más inmersos en esa situación y la verdad es que es padre aprende uno más sí bien gracias ¿cuáles creen que serían sus fortalezas y sus debilidades como docentes de inglés o como docentes tal vez en general las han identificado? pues yo creo que las fortalezas son el dominio del idioma al ser un docente especialista conoces el programa sabes cómo darlo y tienes todas las estrategias para poder lograr que un alumno aprenda otro idioma respecto a nuestras áreas de oportunidad a lo mejor sería esa vinculación aprender cómo vincular porque no solamente es una traducción lo que se hace muchas figuras educativas a lo mejor lo manejan así vamos a hacer el proyecto del circo y que la maestra de inglés lo traduzca a inglés y no es eso entonces es una es una fortaleza y a veces una área de oportunidad porque tú tienes que ir más allá de una metodología para poder no solamente ser un traductor sino un facilitador de ese conocimiento ese nuevo idioma sí ustedes chicas algunas debilidades fortalezas que han identificado en su ser docente pues en mi caso digamos más ahorita con este nuevo programa sí que de repente digo yo luego los procesos de aprendizaje y digo ¿qué es esto? o sea esto no es de inglés esto no ¿cómo se lo voy a enseñar a mi alumno? pero eso me ha hecho que tengo que leer tengo que estudiar me tengo que comprometer tengo que preguntar entonces me ha hecho acercarme más a mi subdirectora y a mi directora a mis compañeros ya tengo un poquito más de comunicación con ellos y yo creo que una de las fortalezas es como dices ¿no? el hecho de saber inglés el hecho de hablar inglés te da un plus o sea yo les digo que es como eres diferente tú eres diferente en los demás entonces es algo yo considero que mi fortaleza es el gusto por hacer lo que ha me encanta dar clases de inglés a lo mejor puedo tener muchas debilidades yo estoy consciente de que tengo demasiadas debilidades en cuestiones del idioma a lo mejor que a lo mejor me hace falta investigar mucho pero considero que también existe esa curiosidad de mi parte y esa disposición por seguir actualizándome esta es una nueva metodología un nuevo programa ¿qué tengo que hacer? pues voy a investigar voy a tratar de dar lo mejor de mí misma para poder brindarles a mis alumnos lo mejor que ellos aprendan realmente que realmente disfruten al igual que yo de las clases de inglés para que lo que están aprendiendo realmente sea significativo y útil para ellos en su organización pues para ellos trabajamos ¿verdad? yo creo que también yo soy una apasionada soy una apasionada del idioma y apasionada de dar clases y yo así de quítense porque ahí voy y yo creo que se asomó la pasión que tenemos por el idioma yo creo que como dicen las maestras eso es cierto los docentes de inglés aparte de ser docentes de de formación somos docentes de vocación porque ese docente de inglés da siempre un extra ese docente de inglés no solamente se capacita en español se capacita en inglés y da esa motivación cuando tú entras a un aula a una monotonía a la mejor que tiene un docente frente al grupo el alumno siempre dice cuando entras es como si fueras una estrella ¿no? ¡sí! 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 o sea esta motivación que tú influyes en los alumnos es bien importante para su aprendizaje todo cambia porque como la metodología es muy diferente es un reconocimiento a lo que estamos haciendo porque llegas y dices pues quiero que me vuelvan a recibir de la misma manera quiero que otra vez tengan ese gusto por ese aprendizaje por eso que llegue la docente de inglés y que aprendamos juntos y que es jugar sí pero con un propósito de aprendizaje no es jugar por jugar o porque es una actividad de relleno no es porque va a haber un aprendizaje a través de eso algo que tenemos algo que tenemos los docentes de Toluca es que somos muy lúdicos tenemos muchas actividades de enseñanza a través de juegos y los alumnos están muy motivados con eso yo quiero preguntarles con respecto a esto precisamente ya conoces el trabajo de tus compañeras y de tus compañeros de primaria o sea has entrado a sus clases sí fíjate que tuvimos formación obviamente buscada por nosotros pero el gobierno del estado de México hace unos años nos otorgó una beca para ICELT que es una certificación internacional entonces tuvimos que haber observado a como 8 o 10 participantes y eso nos permitió incrementar mucho nuestra forma de trabajar ¿por qué? porque yo observo a Fabi y veo su trabajo y digo no pues ella es muy lúdica voy a aumentar esta actividad en mi clase la compañera es nueva pero también hemos tenido oportunidades de tener un intercambio en los centros de maestros en donde podemos ver su práctica educativa y eso te enriquece mucho sí es que tengo una pregunta aquí que me interesaría mucho hacerselas si pudiera ser posible o es posible no lo sé en su caso que no es nada más a través de perdón de una tarea para el ICELT perdón sino como parte de su proceso de crecimiento como ser docente de inglés que pudieran observarse entre padres es decir las fortalezas que tú podrías tener Fabi con observar a Ale como dices de tomar nota de lo que sí le funcionaría lo que no eso cree que sea beneficioso para los docentes totalmente sería maravilloso que pudiéramos tenerlo pero desafortunadamente no lo tenemos es que eso va a depender de la zona por ejemplo yo que trabajo en dos escuelas totalmente zonas diferentes una es en Toluca y en Sinacantepec en Sinacantepec se ha logrado y lo hemos hecho este ciclo escolar trabajo con otros tres compañeros en la zona y ellos me han ido a observar y yo los he ido a observar especialistas de inglés gestionado por el supervisor escolar entonces por eso digo va a depender mucho de la zona escolar pues podremos a lo mejor gestionarlo porque en mi zona solamente soy yo entonces a mí me gustaría ir como a otras zonas o ir a observar pero no sé si eso tendría que ser como en horario clase o tendríamos que dedicarle una bueno es que no depende del horario una tarde o a lo mejor hasta pedir un permiso económico para poder pues poder ir a observar son muy pocos los docentes que trabajan en turno espartino entonces sí tendría que ser como que una observación dentro de nuestros horarios y pues ahí es donde a lo mejor encontramos un poco de trabas o de problemas porque no este podemos tener ese apoyo donde haya una comisión de que pues te apoyen para poder ir a observar a otro compañero y obviamente claro porque vamos adquiriendo estrategias de cada uno de los docentes que observas y tú dices ah bueno es que ella lo planteó de una manera diferente entonces eso me puede ser útil también a mí en lo que yo estoy aplicando sí totalmente chicas ¿qué significa que mis estudiantes sean el centro de mi ser docente? ¿tiene sentido? ¿tiene sentido esto? que mis niños y mis niños sean lo más importante de mi ser docente ¿qué significa eso? que estás entregado a la educación de ese alumno que estás enfocado en que ese alumno aprende y que logre tener habilidades para comunicarse a nivel útil yo creo que esa es la existencia del docente de inglés ¿no? los alumnos estamos enfocados a ellos y apasionados a ellos y a que realmente aprendan que tengan otra mentalidad otra visión del inglés porque de repente están peleados con el idioma es que yo no sé inglés no es que sí sabes no te has dado cuenta porque tú ya produces ya haces esto ya comprendes entonces yo creo que estamos muy enfocados a nuestros alumnos ellos son el centro de todo ¿creen que todas y todos los maestros de Toluca o del Estado de México estamos en ese entendido? o sea estamos trabajando para nuestros estudiantes ¿o si lo tenemos bien claro? o no es que son convicciones personales es algo más personal una cosa es el deberse y otra cosa es el ser ¿no? y el es es de lo que tú quieras si te estás comprometido vas a buscar todas y todas las estrategias y actividades que puedas tú aplicar para apoyar el aprendizaje de tus alumnos y que sobre todo que las clases sean más dinámicas y que no sean tan rutinarias yo entiendo que hay actividades que tenemos que hacer que son que es algo que debes hacer en cada una de las clases pero eso no implica que no haya variación de actividades o que no puedas poner otro tipo de actividades que fomenten ese aprendizaje porque si hacemos lo mismo lo mismo lo mismo pues obviamente al alumno le va a llegar un momento en el que va a decir ya lo sé ya sé qué es lo que tengo que hacer con el docente de inglés y ya no va a representar un reto entonces es algo personal en el momento en el que tú dices pues quiero proponer una actividad nueva o hacerlo de manera diferente para que nuestras cosas no sean monotonas yo creo que a pesar de que es personal yo se me ha dado en especial en los docentes de inglés que sí queremos eso tenemos como esa pasión nos interesa mucho el alumno porque pedimos esa retroalimentación pedimos esos cursos y cuando nos reunimos es así como wow estamos reunidos y ahora qué vamos a hacer y pedimos hacemos muchas peticiones para hacer estas reuniones porque de verdad estamos interesados a que nuestros alumnos pues aprendan si no pues creo que realmente ni siquiera mandaremos el mensajito de vamos a la próxima reunión ¿no? sí, claro y como dice Ale nosotros estamos gestionando mucho y ojalá alguien pudiera observar este video y alguna autoridad educativa nos pudiera apoyar con una categorización porque sí sería importante que tú como docente de inglés tuvieras esa oportunidad de tener una promoción vertical una promoción horizontal que desafortunadamente ahorita no podemos contar con ello y eso nos ayudaría por supuesto a mejorar nuestra práctica educativa bueno, sería padrísimo un consejo técnico nada más de docentes de inglés yo creo que eso sería lo más hermoso sí pero sobre todo lo que comenta ya esa recategorización y revalorización del docente de inglés porque pues nuestras clases son de nueva creación y pues no tenemos la oportunidad de participar en todos los procesos dejemos de lado música no tenemos ni la oportunidad de participar en los procesos del sindicato que ¿cómo se llama? para ser este ser doce delegado no es lo del reconocimiento que les están dando ahora a los a los promotores de educación artística que es un programa similar a OSICAM pero si de repente les dan premios a ellos a nosotros no estamos como en esa categoría no estamos para recibir esos premios puede haber escuelas en las que a lo mejor puedes tú participar para ser docente para ese estímulo pero otras escuelas en las que como eres docente de inglés pues no te toman en cuenta entonces sí no está no está padre sí maestras ¿cuáles son las bueno ¿cuáles son algunas cosas que a ustedes les preocupa que sus estudiantes tengan o no tengan en su vida presente y futura? ¿qué te preocupa de tus niños y tus niñas? que no culminen los estudios por ejemplo en mi comunidad sí se da como mucho eso de que terminan secundaria y ya ya se desentienden de la preparatoria en la universidad de hecho ellos no tienen como ese pensar yo quiero de grande ser esto voy a estudiar en la universidad entonces a mí sí me preocupa un poco eso de que no culminen su carrera o lo que ellos realmente quieran hacer que no puedan realizar como ese sueño que tienen y sobre todo pues de repente lo que lleven en casa que ellos se acogen mucho con nosotros les gusta mucho cómo están en la escuela con su maestra y nos damos cuenta desde cuando empiezan a platicar y todo que aunque realmente no te platiquen el problema pero de repente si lo absorbes y dices no, no quiero no quiero no me importa pero si estás ahí y yo creo que es eso aunado a eso considero yo que cuando pasen a secundaria cuando pasen a secundaria que cuando pasen a secundaria los niños pierdan ese gusto e interés por el aprendizaje del idioma porque a lo mejor ya no está ya no es la misma forma de enseñanza que a lo mejor iniciamos nosotros que realmente hay ese seguimiento porque pasa muchas veces yo creo que ya ahorita los nuevos docentes con estos procesos de USICAM pues tienen que tener una formación en inglés pero hay docentes de secundaria que todavía no están dando clases de inglés y no tienen como que esa esa especialización en el idioma o le dieron esas horas de inglés y pues lo están dando y eso pues también es un último gracias yo creo que la falta de motivación y no solo por el aprendizaje de otro idioma sino también por aprender en general derivado de la pandemia pues los diferentes ordenamientos permitían que los alumnos pudieran pasar de grado y esto ha generado un conformismo en las familias y en los alumnos en donde el alumno cree que por pues simplemente por estar inscrito ya puede pasar a otro grado escolar y yo creo que esa motivación es lo que más nos preocupa a nosotros como docentes no solo de inglés sino de todo el estado de México y yo creo de la federación motivar a tus alumnos para que no haya esa deserción escolar y ese rezago educativo totalmente y hablando de motivación ¿cómo es que las docentes de inglés de primaria o ustedes en concreto han reflexionado con respecto a qué tanto informan a las niñas y los niños de por qué deben aprender inglés porque dicen que la motivación es aquello que te mueve a actuar para que sus niños quieran aprender inglés pues necesitan estar informados slash motivados ¿no? ¿ustedes cómo lo hacen? fíjate que a través de los proyectos se ha logrado mucho eso ahorita me enfoqué con problemas de casas sociales como la migración y es lo que están viendo todos los días están viendo gente en el camión que se sube que es migrante y si tú lo incluyes en un proyecto educativo con énfasis en inglés el alumno dice no pues sí me sirve en inglés porque yo no quiero ser esa persona a lo mejor que está migrando a otro país le da un tono diferente a cuando vayas de viaje que a lo mejor unos viajan a lo mejor otros no tienes que incluir en esos proyectos esa motivación real actual en el momento que está viviendo el alumno y con eso vas a tener un éxito ese 100% de hecho con sus intereses pero eso sí es importante preguntar qué te gusta qué es lo que ves qué es lo que ves ahora de repente que cuando hablas de los viajes ellos creen que nunca van a viajar entonces no si vas a viajar que no vas a viajar vamos a empezar a hacer una alcancía desde ahorita vamos a empezar a hablar y cuando estés ahora mejor en la prepa vas a viajar y me vas a mandar tus fotos ahora con las redes sociales pues ya es como más fácil me acuerdo yo tengo ahí una fuente en TikTok donde hago como de repente chistes de maestros y ya todos mis alumnos ahí me siguen y ya te vine y si no sé qué y eso también los motiva porque uno empieza a hablar el idioma y dices que tú cómo aprendiste cómo sabes y yo quiero hablar como tú y yo lo vas a lograr pero sí hay que estarlos motivando y decirles que sí van a viajar sí, sí van a conocer otro lugar no se van a quedar en esa comunidad como bien decías y eso es todos los días todos los días seguir fomentando y motivándolos a que sus sueños son posibles y que el aprender un idioma pues abre otras oportunidades y les dan más ventajas de poder lograrlos porque pues están mejor preparados y mejor capacitados para poder acceder a todas esas becas o esas oportunidades que pueden tener para seguir mejorando tanto como personas y como profesionales sí oigan y ¿de qué se sienten orgullosas ustedes? ¿de qué se sienten orgullosas de ustedes mismas? yo me siento muy orgullosa de lo que he alcanzado en esta trayectoria de 11 años en el programa de inglés tuve la fortuna de ser becada para irme a Costa Rica y un programa de TISON también fui becada para un curso de verano en Estados Unidos y también para una maestría de enseñanza de inglés en la universidad entonces mis estudios mi esfuerzo mis ganas de aprender me han logrado me han ayudado a tener esto eso como formación personal la satisfacción de encontrarme alumnos 5 años después y me gracias maestra porque ahorita le echo ganas de inglés y yo sé más que mis compañeros porque recibí inglés en primaria y eso es una satisfacción que nadie te la quita hice una buena labor te sientes favor real sí una de las bueno yo tengo muchas pero de la que ahorita recuerda es que hay una secundaria contra esquina también de mi primaria y mis alumnas me buscan y de repente con las mamás los padres de familia ya sabes se escucha ahí como el comentario es que en la escuela tal la maestra la maestra Ale ella de inglés y es que los niños de esa escuela ya llevan un nivel porque por lo regular en las demás escuelas como no hay inglés llegan a secundaria en ceros pero los niños que van de mi escuela pues ya llevan un nivel entonces como que mi nombre anda por ahí en las calles o en la secundaria entonces digo yo ni conozco ningún maestro de esa secundaria pero ya está mi nombre por ahí y muchos de mis alumnos me buscan mis gracias porque gracias a ti yo hago mejor calificación y yo sé más que los demás no llora o sea me emociona mucho y el reconocimiento de los padres de familia porque ellos también me hacen labor yo me he encontrado varios padres que después llevan a sus hijos más chicos y dicen mis muchas gracias porque mi hijo va súper bien en inglés y eso le da mucha satisfacción sí sí sobre todo esa parte el reconocimiento de alumnos y de padres de familia pero también en lo profesional lo que nos ha permitido tener este ser docentes de inglés participar de todas las estancias en el extranjero en mi caso a lo mejor compartir mi experiencia que haga formado parte de una revista de la embajada de los estados unidos de English Forum donde yo compartía cómo era dar clases de inglés en el nivel de primaria y que después de años eso fue en el 2015 2016 y que ahora actualmente el año pasado me hayan hablado nuevamente para poder volver a compartir mi experiencia y compartir los cambios que ha habido y que otros docentes de otros países estén interesados en lo que tú estás haciendo y cómo lo estás trabajando y que conozcan que hay una escuela en Taluca donde había una maestra de inglés que trabajaba con 22 grupos con cerca de mil alumnos 800 pues sí te motiva y dices pues es que ya me conocen un poquito tengo que dar más de mí y tengo que ser mejor docente para poder seguir cultivando esa inspiración en mis alumnos y que y que sobre todo ellos vean en nosotros una inspiración como lo comentan las compañeras porque pues muchos dicen yo quiero ser docente de inglés porque mi maestra Javi o mi docente la maestra ya es la maestra Ale me motivaron y ahora por eso quiero ser docente cuando sí tengo he tenido la fortuna y eso así ha sido como muy orgulloso para mí saber que fueron los docentes o que estudiaron lengua lenguas por nosotros o por por esa motivación que les pudimos compartir y yo creo que les llama mucho la atención que uno ya haya estado en el extranjero por ejemplo yo les cuento mis experiencias cuando viví en Canadá y es que y yo en mi salón pongo banderitas de Canadá Estados Unidos Inglaterra y tú ya fuiste a Canadá y les llama mucho la atención y cómo es y cómo lo hiciste para hablar en inglés entonces de repente pues les enseño fotos les platico mis experiencias y les llama o sea les llama mucho eso qué compromiso tan grande tenemos nosotros ¿no? los de inglés y cualquier docente en general de cualquier nivel educativo porque eres un ejemplo a seguir pero en concreto con los de inglés si ellos como que ven algo ahí y dicen yo quiero ser así yo quiero ser así pero imagínate que o sea no imagínate si no se lo viven todos los días qué compromiso tan grande como dice no y te forza a hacer a ser mejor a darle claro en mi experiencia cuando fui asistente de idioma en Reino Unido y los niños fueron conscientes de todo ese proceso cuando yo regresé ellos decían es que yo quiero hacer lo que tú haces yo quiero ser como tú yo quiero también tener la oportunidad de conocer y viajar y ver otros países entonces pues si es importante y entonces seguirlos motivando y decirles pues si ustedes aprenden inglés y le echamos ganas pues vamos a poder cumplir todos esos sueños sí pues sí el tiempo se nos ha terminado desafortunadamente podemos echarnos aquí otras tres horas ¿verdad? hablando pero pues súper rico sí súper rico compañeras maestras docentes de inglés muchísimas gracias por aceptar el formar parte de este proyecto en este tercer episodio es un placer platicar con ustedes y saber que los niños están en buenas manos ¿no? nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están en buenas manos en las escuelas primarias públicas entonces pues muchas gracias por su presencia el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio de Docentes en Diálogo y les deseamos el diseño de metas emancipadas y por supuesto disciplina para lograrlas gracias y buen día hasta luego recuerda seguirnos en nuestras redes sociales suscríbete a este canal de YouTube y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti Subdirección de formación continua ¡Gracias! Gracias por ver el video